tutorial de cómo sacar una mosca de un carro, vehículo, camioneta, lo que sea ahí está la mosca que ha venido dando lata todo el camino, ahí no se enfoca ahí no se enfoca muy bien está bien fácil, si bajáramos el cristal ahí está, ya se enfocó si bajáramos el cristal se asusta entonces vamos a, ah cabrón, ya está dormida ahí está, se salió la mosca ahí quedó un tutorial de cómo sacar una mosca si hubiéramos bajado el cristal se asusta y se viene para acá, para este lado no se sale, entonces hay que abrir la puerta y a darla hasta otro lado ya está, ya está, ya está, ya está... Gracias.